El tema central de alto interés económico ¿Qué escuchaste anoche decir, porque hace poco no ha tocado nada, el presidente de la FED a Jerome Powell? ¿Con qué idea te quedas? Bueno, yo creo que después de un fin de año pasado que los bancos centrales en general y principalmente la FED dio un cambio de discurso, tampoco esperábamos que en estas reuniones que están habiendo estas semanas hubiera ninguna bajada de tipos. Lo que es importante era analizar el tono del discurso de Powell para ver cómo podríamos interpretar la dirección que toma en el futuro. Yo creo que sí que fue quizás, bueno, yo creo que al final tiene que seguir pendiente de la inflación, que es el principal problema que tenemos todavía. Es verdad que ha mejorado muchísimo la situación si nos comparamos con donde estábamos hace un año, pero como dicen, pues todavía hay cosas por hacer. Todavía queda para llegar a ese objetivo de la FED de una inflación de en torno al 2%. Y de momento todavía la economía también sigue mostrando fortaleza. Así que, bueno, pues Powell yo creo que retrasó esas expectativas de bajadas y veremos cómo evoluciona el día de hoy en cuanto a noticias de la interpretación de ese mensaje. Sí, también de los datos de inflación en Europa. Hay reunión del Banco de Inglaterra. Mucha gente se pregunta quién va a ser el primero de los grandes bancos centrales en bajar los tipos de interés. Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido esa carrera, porque los grandes lo harán en algún momento de este año. Parece que el consenso está a partir de la mitad, ¿no? El mercado está… La estimación del mercado es que hacia mitad de año efectivamente haya bajadas de tipos de interés, sobre todo por parte de la FED y luego seguirían el resto de bancos centrales. En nuestra opinión, esa visión es optimista. Y sí que pensamos que la primera bajada de tipos de interés sería más metida en la segunda mitad del año, más hacia el tercer trimestre o cuarto trimestre del año. La visión todavía… Me refiero a que pensamos que el mercado es todavía optimista, porque como decía, todavía es verdad que la economía sigue mostrando fortaleza. Todavía hay que terminar de controlar del todo esa inflación. Y sí que pensamos que eso todavía va a llevar algo más de tiempo y que la primera bajada de tipos sería más hacia cara de la última parte del año. Si observamos los mercados, sigue siendo impresionante como el americano parece estar en su vida libre con esa fortaleza tecnológica. Bueno, a ver si no hay sorpresas con los resultados. Hoy tenemos dos importantes, Meta y Apple, de los siete magníficos, ¿no? Que siguen siendo el gran motor. La realidad es que además siguen mostrando resiliencia, siguen mostrando que los datos por lo general están siendo buenos. Y eso sigue dando fortaleza a la economía. Por lo general se están viendo cómo estas compañías siguen ampliando márgenes, siguen introduciendo las nuevas tecnologías que hablábamos tanto el año pasado como inteligencia artificial. Siguen utilizando y siguen teniendo beneficios que se están ampliando. Con lo cual, bueno, pues yo creo que estas compañías, yo creo que habría que analizar cada una de ellas porque son todas diferentes. Pero por lo general parece que están teniendo buenos resultados y el mercado americano, pues lo que decía, sigue teniendo muy buen comportamiento. Y además lo que estamos viendo es que esos beneficios que a lo mejor durante el año pasado veíamos muy concentrado en estos sectores tecnológicos, se está ampliando también a resto de sectores. Así que en términos de estrategia de inversión, Elena, la renta variable sigue siendo algo interesante para este año 2024 frente a la renta fija. ¿Cómo están ahí las proporciones de interés o atracción? Nosotros en las carteras multiactivo, ahora mismo, y es el último cambio que hicimos en las carteras, es sobreponderar ligeramente la renta variable frente a la renta fija. Y es que realmente en el escenario que dibujamos, donde lo que esperamos es que siga habiendo crecimiento a nivel global, es verdad que a lo mejor no tan positivo como fue el año pasado y que sea algo a un ritmo algo menor, pero en líneas generales que siga habiendo crecimiento a nivel global más discreto que el año pasado, pero en terreno positivo, una inflación que poco a poco se va desacelerando y conseguimos alcanzar esos objetivos de los bancos centrales y un entorno donde los bancos centrales van a bajar tipos de interés, pues es que en este entorno tanto la renta variable como la renta fija tienen motivos para hacerlo bien. La renta variable, pues por supuesto sí que es verdad que estamos viendo mucha dispersión tanto por sectores como por regiones, por lo cual aquí es muy importante la gestión activa, el tener muy bien analizadas cada una de las compañías que pensamos que lo pueden hacer bien en este entorno, pero por lo general pues que la renta variable sí que es verdad que tiene motivos para seguir haciéndolo bien. Y la renta fija ya lo llevábamos un tiempo hablando, la renta fija han vuelto, es verdad que el año pasado acabó siendo volátil y el año acabó positivo para la renta fija, pero este año seguimos los niveles de TIR que tenemos ahora mismo siguen en niveles muy atractivos y en los niveles donde estamos ahora la renta fija en una cartera multiactivo te cumple las dos funciones que tiene que cumplir, que es un cupón y que es diversificación en momentos de volatilidad. Por lo tanto, bueno, una perspectiva para este año relativamente buena. Siendo selectivos siempre. Siendo selectivos, claro, eso es esencial y la parte de la gestión activa, tomar decisiones y elecciones, sobre todo en la selección de activos, es muy importante, donde está la mayor parte del valor. Por eso la pregunta va, siendo muy prácticos, ¿podemos poner nombres a qué tipo de fondos de inversión son los que aplicarían mejor en este escenario que estamos comentando, Elena? Pues desde el punto de vista de renta variable hablaría del JP Morgan Global Select, que es un fondo de renta variable global de mejores ideas, donde lo que se basa es en buscar aquellas compañías que tienen el potencial de hacerlo bien a nivel mundial y esto de la mano de equipos de analistas que conocen a la que llevan toda su vida analizando compañías y que conocen muy bien cada una de las compañías y desde el punto de renta variable, de renta fija, perdón, hablaría de renta fija de gobiernos europeos, que en ese caso podría ser tanto el JP Morgan EU Government Bond Fund como su equivalente de menor duración, que es el EU Government Short Duration. Muy bien, pues Elena Domenico, vicepresidenta de JP Morgan S. Management para España y Portugal. Gracias por acompañarnos. Que vaya el día lo mejor posible. Igualmente. Buen día.